¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal. Hoy les voy a contar cómo hago para quedarme gratis en todos los países del mundo. Algo que pasa muchísimo cuando voy a una ciudad y les digo a ustedes, me estoy quedando en una casa de couchsurfing. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es como una especie de Facebook, por así decirlo. Donde vos tenés un perfil y ahí te vas a encontrar un montón de gente del mundo que tiene la amabilidad de alojarte en su casa. La página de couchsurfing viene de sillón, que dicen, bueno, te podés quedar en el sillón de mi living que lo tengo vacío y te podés quedar una, dos, tres, cuatro, diez noches. Básicamente es una página sencilla. Acá, si tenés un usuario y inicias sesión, si no, ponés ahí unirte. Ahí vas a poner tu nombre, tu apellido, tu descripción personal. Y de esa manera vas a poder empezar a buscar otros perfiles en otras ciudades. Antiguamente, esto era totalmente gratuito. Si podías pagar una verificación o un aporte voluntario. Y bueno, a partir de la pandemia empezaron a cobrar como una suscripción anual porque no tenían mucha gente que se verificaba. Ahora está como medio en un híbrido. ¿Y cómo funciona esencialmente esto? Ustedes tienen acá un perfil y acá lo que van a poner es una ciudad a la que quieren ir. Por ejemplo, Johannesburg. Ponen ahí Johannesburg y tienen anfitriones locales, próximos visitantes, gente que va a estar ahí y que dice, che, yo voy a andar por Johannesburg. ¿Me alojan? En vez de yo estar buscando gente, por ahí pongo, mirá, voy a estar haciendo esto, lo otro. Y hay gente que te escribe de la propia ciudad y dice, che, yo te quiero recibir en mi casa. Me pareces una persona interesante, me pareces una persona copada, una persona que me va a dar un aprendizaje en la vida. Que esencialmente eso es el motivo de que las personas reciban extraños desconocidos a su hogar. Entonces, acá tenés anfitriones locales, próximos visitantes, hangouts. Hangouts es como, bueno, quiero salir en este lugar a conocer, no sé, estoy en Mar del Plata y digo, bueno, quiero ir a ver los lobos marinos. Y tenés una persona de Francia que también quiere ir a hacer lo mismo y dice, che, bueno, vamos juntos a ver los lobos marinos, charlamos un rato. Y también abajo tenés eventos. A una Topo Fest, pum, lo pongo en Couchsurfing, vengan a la Topo Fest. Acá en este caso tenés un safari por el Parque Nacional Kruger, ir al Bleeden Canyon y la fiesta de la música 2023, Föté de la Musique. No sé por qué están en francés, porque hablan inglés en Johannesburg, pero bueno, no importa. Entonces vamos a buscar los anfitriones, encuentre un anfitrión. Y acá tenemos lo primero que nos aparece, que es como, bueno, está Andrew Dorn con esa foto de perfil, con la cara llena de crema. O sea, varios anfitriones que aparecen como, entre comillas, serían los mejorcitos de acuerdo a tu perfil. Creo que hay como un algoritmo ahí que te pone los más recomendados. Y bueno, acá podés poner en los filtros las características que querés que tenga tu anfitrión. Entonces, podés poner que tenga recomendaciones, esto es lo más importante. Pero ustedes se van a preguntar, che, ¿me voy a quedar en la casa de un desconocido? ¿Qué onda? O sea, bueno, cuando vos te quedás en una casa o cuando alguien te recibe, pone una referencia tuya después de haberte alojado o vos después de haberte quedado. Decís, me quedé en la casa de John. John es una persona limpia, es muy copada, lo recomiendo muchísimo. O me quedé en la casa de John y cuando estaba durmiendo apareció en mi cama de repente. Por suerte no me pasó, pero puede pasar. He conocido gente que lamentablemente le pasaron situaciones así. O también me quedé en la casa de John y John es un sucio total, no se queden. O qué sé yo. También puede pasar que algo que a vos te guste de una persona, a otros no le guste. Me quedo en una casa y la casa era pura fiesta y yo me encanta la joda. Y por lo tanto, concordamos en ese aspecto sin ningún problema, espectacular. Ahora, si vos quisiste en una ciudad estar tranqui y la casa era pura joda, y no te va a gustar. Entonces, está bueno ver los perfiles porque ahí te van a decir qué tipo de personalidad tiene y qué es lo que te vas a encontrar ahí. Pero bueno, acá podés poner que tenga recomendaciones, que tenga esta verificación paga, que vos pagues por mes para tener ahí el tilde verde, que sea embajador. Eso es algo que se usaba antes, como que si tenías muy buenas referencias y estabas muy vinculado con la comunidad de Couchsurfing en tu ciudad, te declaraban embajador. Pero creo que ahora eso no sé si sigue funcionando. Y después, bueno, en tu perfil vos también tenés que aceptás invitados, sí o sí, que podés llegar a aceptarlos dependiendo de las circunstancias del tipo de invitado, que quieras simplemente conocer gente, decís, che, quiero conocer gente nada más. Pero vení, ponete en mi perfil, no te puedo alojar en mi casa, pero te llevo a dar una vuelta por la ciudad. O que tengamos intereses en común, por ahí machiamos en algún interés, boom, nos encontramos. Después el tipo de habitación, habitación privada, que eso es como lo top de lo top. Habitación pública, sillóncito en el living, habitación compartida y la más G de toda, que es cama compartida. Y después, bueno, si tiene niños en la casa, que admitas niños, vos podés viajar con tus nenes. O sea, no es una locura, tenés hijos. Tengo un amigo que tiene hijos y me dice, che, yo quiero viajar con este sistema. Digo, querido, no hay ningún problema. Metele que son pasteles. Después si se permite fumar. Un montón de particularidades, podés buscar si es hombre, mujer, otros. A qué distancia querés que esté de esa ciudad. Porque por ahí vas a una ciudad muy grande y decís, bueno, quiero estar en París, pero que esté cerca del centro, que esté lejos del centro. Y acá, bueno, podés buscar por mejor coincidencia con vos, con el algoritmo, con lo que estás buscando. Y la experiencia del alojamiento. Y después, por ejemplo, idiomas que habla, intereses en común que puedan tener, etcétera, etcétera, etcétera. También cuánta gente va a viajar. Acá podés poner hasta 15. Imagina la casa alojando 15 personas zarpado. Entonces, bueno, ¿dónde me voy a quedar acá? Vamos a poner dentro de los filtros que sea una persona que acepte invitado. Y vamos a ir a lo más power, que tenga habitación privada. Que es más o menos lo que siempre busco yo, ¿no? Que es como lo mejorcito dentro de todo lo posible. A veces no se consigue, ¿no? Entonces, vamos, acá ves las fotos de perfil. ¿Dónde te vas a quedar? Y decís, bueno, a ver, esta Belinda Germeshuyen. Entonces te aparece acá su perfil. Dice, bueno, habla bien africanis. Que es el idioma que se habla en África. Idioma del sur de África, especialmente. Habla inglés. Y está aprendiendo Dutch, holandés. Te dice dónde trabaja, que tiene un posgrado. Como también una especie de LinkedIn. Tiene 38 años. Está desde el 2011, hace bastante. Y acá te van poniendo características de su personalidad. Una descripción sobre ella dice, mi marido Víctor y yo somos divertidos y personas muy responsables. Nos gusta visitar amigos, entretenernos. Bueno, ahí vos vas viendo. Ahí te dice que tiene perros, que le gusta ir al parque. Bueno, decís, che, me gusta esta personalidad. Tienen un blog acá. Todo un perfil público. Digamos, no estoy revelando nada porque son perfiles públicos los que están acá en Couchsurfing. Cómo participan en Couchsurfing. Músicas y películas que le gustan. Algo increíble que hayan hecho. Tenés toda una descripción bastante buena, que depende de lo que cada uno complete en ese perfil, para saber qué persona te va a recibir. O también vos ver qué personas vas a estar recibiendo en tu casa si sos un anfitrión. Vas acá donde dice tu casa y te dan todos los detalles. Máximo invitado 3, si tienen mascotas, niños, etcétera, etcétera. Ahí te dice, hay dos camas disponibles en dos cuartos separados. No está nada mal esta casa, porque tiene dos cuartos de habitación privada en dos camas separadas. O sea, vas viajando con algún amigo, una amiga y decís, che, me quiero quedar en dos lugares distintos. Va a estar tranca cada uno. Es espectacular un tipo de anfitrión así. No es el común de la regla. Te da acá información adicional. Por ejemplo, te dicen dónde viven, características de las casas. Te pueden decir, che, mirá, nosotros nos vamos a dormir todos los días a las 10 de la noche. O, mirá, nosotros nos gusta divertirnos hasta las 2 de la mañana todos los días. Así que hasta las 2 de la mañana vas a tener ruido. Después tenés fotos de la persona, fotos de perfil. En algunos lugares te ponen fotos también del alojamiento en donde te vas a quedar. No es el caso, pero también te dicen, che, mirá, esta es la camita donde vos te vas a dormir. Y las recomendaciones que tiene esta persona. Acá tienen personas de viajeros, personas que se quedaron en las casas. De anfitriones, que serían personas que los hayan recibido. En este caso no los ha recibido nadie. Pero lo que les quiero contar es un poco las experiencias de esto. Yo empecé a usarlo en el año 2010. En realidad lo había usado un año antes, en el 2009, con otra página previa a Couchsurfing que se llamaba Hospitality Club. Y ahí en ese contexto yo tenía que hacer una especie de escala en San José de Costa Rica. Busqué una casa para quedarme y ahí fue mi primera experiencia. Me quedé en la casa de una chica, Carolina, que me recibió muy amablemente en su hogar. Era como, bueno, raro quedarme por primera vez en esa casa. Yo no tenía en ese momento ninguna referencia. Pero se apelaba a la confianza de alojar a un desconocido del internet y vos quedarte en la casa de una desconocida del internet. Entonces esta chica me comentó que también, además de Hospitality Club, habían desarrollado una página nueva que se llama Couchsurfing. Que estaba un poquito mejor diseñada. Hospitality Club tenía como una página muy básica. Era como, ahí nomás que funcionaba. Y Couchsurfing ya tenía como más onda, tenía más diseño, más estilo, qué sé yo. Y ahí en mi perfil, en el 2010, había viajado a Venezuela. Y ahí busqué un perfil de una chica, que fue la primera que me alojó en esta plataforma. Que decía, yo recibo gente por más que no tenga un perfil con referencias. Y dije, golazo, porque la única referencia que tenía era en Hospitality Club. Esta chica me recibió en Caracas mil puntos, la verdad, una anfitriona de lujo. Y en esa casa a la vez se iban quedando otras personas de Couchsurfing. Tenía una pieza disponible privada, pero con la particularidad de que también se quedaban otros viajeros. Entonces vos tenías la pieza aparte, pero en la misma pieza compartías en otra cama con otros viajeros. Y también tenía un sillón en el living donde se podían quedar otros viajeros. En un momento en esa casa terminamos siendo ocho personas. Lo cual para esa edad en la que fui estaba espectacular. Fiesta, joda, descontrol. Pero bueno, contando un poco más de la plataforma en esta primera experiencia que tuve. También esta persona tenía otros amigos de Couchsurfing que me fueron poniendo referencias. Y ahí ya empecé como a nutrirme el perfil. Y no va solamente, hablando de algunas de sus ventajas, de quedarte de forma gratuita en una casa. Sino que tiene ese trasfondo de vos estar en otro país y meterte dentro de su cultura. Que no lo vas a ver si te quedás en un hotel. No lo vas a ver quedándote en un hostel. Porque el hostel, bueno, está bien, es divertido. Pero generalmente no conocés gente del propio país. Porque la mayoría de las personas que están son de otros países que se están quedando en ese lugar. Y ves todo desde una visión muy turística. Al menos ese es mi punto de vista y al menos fueron mis experiencias. Y además te ahorrás un buen dinero en lo que tiene que ver con el alojamiento. Que eso también es muy importante. Especialmente si somos monotributristes, como es mi caso. Personas que tenemos trabajos no registrados. O que venimos de Latinoamérica y nuestra economía anda para atrás. O personas de cualquier país del mundo que no tienen un buen dinero para poder quedarse. Te aliviana muchísimo los costos. Y además no tenés ese problema de, ah, el check-in es a tal hora, el check-out es a tal otra. ¿Qué motiva a que alguien te reciba en su casa? Creo que lo dije al principio un poco. Pero lo repito es el hecho de invitar gente de otras culturas a que estén en tu hogar. Vos decís, che, hay una persona de Kenia viajando en Buenos Aires. Y vos decís, loco, no conozco nada sobre Kenia. Quedate en mi casa, chabón. O chabona. Me voy a aprender de tu cultura estando en mi propia ciudad. A ver, creo que en ese aspecto hay que tener un poco la mente muy abierta. Hay gente que es un poco más cerrada. Dice, che, yo no quiero meter a un desconocido en mi casa. Muchos dicen, yo tengo hijos, no quiero que mis hijos estén expuestos a que una persona de otro país se quede en mi casa. Y hay otras personas que, por ejemplo yo, que si el día de mañana tengo huachines, quisiera que venga una persona de otro país y aprendan sobre esa cultura estando en su propia ciudad. Es como que, bueno, hay que tener un poco cambio de paradigma y no quedarse en lo tradicional. Ahora, todo es muy color de rosas, pero hay desventajas. Porque sí, las tiene. En primer lugar, bueno, vos te quedas en la casa de una persona y también estás como metiéndote dentro de esa privacidad y por ahí llega un punto en donde a la persona le rompes un poquito. O también se queda gente en tu casa y después de unos días decís, che, me estás rompiendo un poco porque vos a priori creés que vas a tener un punto de afinidad con la persona y por ahí lo tenés un par de días y después decís, che, ya no me lo banco más o ya te das cuenta que esta persona no te banca más. Puede pasar. O hay casos que decís, che, me quedé 10 días en la casa de una persona y la pasamos de 10 y no pasó nada de malo o se quedó en mi casa 10 días y estuvimos pipí, cucú. Ahora, también puede pasar que haya personas que sean un poco densas, ¿no? Ahora les voy a contar algún caso en particular, especialmente del último viaje. Pero también lo que tenés es que si, por ejemplo, como es mi caso, trabajás a distancia, trabajás online y tenés que dedicar un día entero a estar trabajando, por ahí necesitas un lugar privado y tranquilo para estar trabajando. Yo en mi caso particular lo que hago en estos últimos viajes es un híbrido. Digo, bueno, me quedo un poquito en Couchsurfing y otros días me quedo en algún hostel con pieza privada, pues ya la pieza pública, estoy medio grande para eso y quiero tranquilidad y me gasto unos pesos y trabajo y hago mis labores y estoy tranquilo, descanso, etcétera, etcétera. Y después también lo que vas a tener es esa cuestión de que muchas veces estás atado a los gustos y preferencias de la persona. Es decir, la persona te dice, che, mirá, te quiero invitar a que vengas a el cumpleaños de mi sobrino, lo cual vos podés decir, está buenísimo, o por ahí podés decir, uh, es un garrón. Depende también cómo estés en ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, es muy relativo en ese aspecto. Y también lo que trata de buscar Couchsurfing, que lamentablemente hay muchas personas que viajan con ese estilo, es la que no sea un hostel gratuito o un hotel gratuito, sino que tengas esa ida y vuelta con la persona. Entonces, si por ejemplo vos estás yendo a una ciudad en donde lo que querés es quedarte gratis y no te importa nada la persona con la que te vas a quedar, tratá de no usar la plataforma, porque en realidad va entre otro punto de vista, que vos te quedés en la casa de una persona y ambas personas se retroalimenten en un intercambio cultural. Después, hay otras personas también que van medio jeropas ahí, con intenciones de usarlo como Tinder. Bueno, qué sé yo, si las dos personas están de acuerdo en que sea utilizado de esa manera, adelante, ¿no? Pero a veces se pueden generar cierto tipo de malentendido. Y yo en mi caso particular, como malas experiencias, malas experiencias, así que diga, che, la pasé muy mal, no tuve ninguna, salvo dos excepciones, así, en el último viaje, que no quiere decir que las haya pasado mal, pero que fueron como upa. La primera fue en Yakutska, ciudad en la que me habrán visto, que me quedé en una casa que está filmado y todo, y la persona era bastante intensa. Buena onda, parecía un buen chabón, buen tipo, todo, pero era muy intenso, muy intenso. Y la casa estaba alejadísimo del centro. A ver, a mí me gusta estar en lugares alejados, pero no cuando hace 48 grados bajo cero y tenés que estar 15 minutos esperando un colectivo, ahí es como que no está muy bueno. Y el departamento lo que tenía era que era una roña total. Miren que me he bancado cosas, pero como hace tanto frío, muchas de las personas que tienen perros, por ejemplo, no los sacan a pasear a la calle con 40 grados bajo cero y las mascotas pobres hacen sus necesidades en los pasillos, lo cual decís, uh, es un garrón eso. Pero uno supone que el dueño agarra una bolsita, pum, lo junta. En este caso, muchos propietarios de ese edificio no sucedía. Pobre la persona que me albergó no tenía la culpa, pero justamente esa casa tenía eso. Además de que hacían pipí ahí, tenías el olor sete a toda esa mezcla de productos escatológicos de mascotas. Y después la casa de esta persona era muy chiquita, compartías el baño con un vecino y en un momento había en la casa un hindú quedándose también. Nosotros no solamente que compartíamos el cuarto con el anfitrión, el anfitrión en su cama, yo en otra en el mismo habitáculo, lo cual, bueno, vaya y pase, sino que también él quería que comparta la cama con el hindú porque no tenía otro espacio disponible. Por suerte, el hindú como que se dio cuenta que esto estaba mal y decidió irse para otro lado, sino el que se iba a terminar yendo ese día era yo porque no compartía la cama con un hindú o con quien sea, ni a ganchos, sino una cama chiquitita. Bueno, esa fue una experiencia. Y después otra experiencia que conté en otro video que no fue tan negativa. O sea, el resto fueron muy positivas y nada que quejarse al respecto. Pero otra experiencia que fue bastante negativa, no por los anfitriones, sino porque también se quedaron otras personas en esa casa. Estábamos ahí con Carla disfrutando de una hermosa estadía en un sillón como este en Varsovia hasta que de repente cayeron unos italianos, pusieron un colchón en el piso del living, lo cual, bueno, vaya y pase. Y de repente empezaron a amarse extremamente. Sí, empezaron a intimar ahí al lado nuestro. Fue horrible, qué sé yo. Así que bueno, esto es más o menos lo que les quería contar de esta plataforma que muchos me estuvieron preguntando al respecto, que querían saber cómo era. Aliento a que la usen. ¿Por qué no en algún momento que esté más establecido en alguna ciudad recibirlos en mi hogar y por qué no también ser recibido por ustedes en sus hogares a lo largo del planeta? Si estoy viajando, sería una hermosa experiencia quedarme en la casa de otro couchsurfer, como se dice así, re top. Y también que sean topofanes, ¿por qué no? Me despido de esta manera, vamos a seguir viajando un poco más. Ya les adelanto, vamos a estar viajando por la Argentina. A pesar de que tengo videos pendientes de editar de Europa, pero voy a hacer algunos viajecitos acá por nuestro país, así que estén atentos, se vienen viajes por la Argentina. Después resubiré los viajes editados de Europa y también seguiré viajando por el mundo, ¿por qué no? Estén atentos ahí al canal, aprieten la campanita así les notifica cuando subo los nuevos videos y nos vemos la próxima. ¡Gracias!